Si ya no vuelvo a verte, ojalá y tenga suerte, ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Tú seré tuya, seré la gata bajo la lluvia, ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y me ahollaré. Tú te vas y yo me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y me ahollaré.